La palabra Betesda en su traducción griega es Betsyazda, que significa casa de misericordia. Por lo tanto, el primer adjetivo que podríamos ponerle a nuestro título es Betesda, lugar de misericordia. ¿Cierto? Bien, mi alumna, una de las preferidas. ¿Cierto? Y dice que había, este era un estanque que estaba cerca de la puerta de las ovejas y que además estaba rodeado por cinco pórticos. Si tienes el videíto por ahí, yo tuve la oportunidad de ir a Israel antes de, creo que fue a fines de agosto, y yo grabé eso en mi videíto. Y ese es el estanque, actualmente, lo que era el estanque de Betesda. Mire, qué bien preparado el mensaje. Y no estaba tan bien grabado porque yo me paré en una orilla. Si hubiese sabido que iba a predicar, lo hubiera grabado todavía mejor. Pero esas son las ruinas del estanque de Betesda. Y aunque en Jerusalén hay muchos lugares que dicen, dice la tradición, que es este, porque ellos dicen, por aquí era. Y ponen un punto. Este sí es un lugar arqueológicamente confirmado que fue el estanque de Betesda. Qué bonito. Ya. Se los dejo ahí, porque hoy día no tiene mucha significancia. Es una ruina y es un lugar turístico para nosotros mirar. Pero lo que me llamó mucho la atención, yo he ido seis veces a Israel a lo largo de mi vida. Y esta fue la primera vez que yo fui al estanque de Betesda. Por eso se me quedó tan grabado. Y yo quedaba ahí mirando y yo pensaba. Decía, pensar que para acá venía el ángel. Y me puse a mirar a ver si aparecía. Decía ahí el guía de que las aguas de ese lugar se acumulaban, se juntaban, pero que también venían de un manantial subterráneo que ellos piensan que aún está por ahí y que si excavaran más podrían sacar la presión y podría volver a hacer un estanque. Y yo le dije, ¿y? ¿y? Y me dice, no, porque aquí hay por tiempos, hay tiempo para hacer estas excavaciones y el tiempo de esa excavación ya había terminado, entonces se dejó de esa manera. Bueno, estos son los detalles que yo le cuento para que usted se vaya ubicando en el contexto geográfico. Y dice que estaba rodeada por cinco pórticos y los pórticos no eran otra cosa, más que cinco pilares o cinco espacios como los que tenemos que cubren los autos, que eran postes que estaban cubiertos por unos techos porque dice que iba mucha gente a ese lugar. Había una multitud y me llama la atención, y recién me llamó la atención al leerlo, dice que hallacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entonces, eran personas que estaban, al estar a la intemperie, iban a estar vulnerables por sus necesidades físicas o enfermedades más vulnerables. Por lo tanto, habían construido estos pórticos para proteger a estas personas también del sol, de la lluvia, del frío, un poco, ya que las personas quedaban por allí por largos periodos de tiempo. No hay nada que históricamente diga que es verdad que el ángel venía y movía las aguas. Pero si Juan lo dice y recoge la historia, a lo mejor era para explicarnos la condición, explicarnos la creencia de las personas o simplemente para afirmar que efectivamente un ángel venía de tiempo en tiempo y movía las aguas. Eso no es asunto mío, determinar eso. Pero también dice algún comentarista por ahí que se suponía que este ángel venía una vez al año. Es decir, si es que venía el ángel, si es que lo que se decía era real, venía una vez al año. Entonces, todo, pero no se sabía en qué minuto. Entonces, todos los enfermos, especialmente los cojos, los ciegos y los paralíticos. Y me golpea porque, mire, los cojos, los ciegos y los paralíticos son aquellos que estaban fuera del sistema religioso judío. ¿Por qué? Porque nada imperfecto puede ingresar o podía ingresar al templo del Señor. Ni los animales para el sacrificio. No podían ser cojos, no podían ser ciegos, no podían tener ningún defecto físico. Por lo tanto, los defectos físicos en la religión judía se consideraban ya fuera, fuera de toda posibilidad. O sea, no merecían ni siquiera el cuidado, la atención o la compasión de la religión. Entonces, ese lugar, oye, me entusiasma, mire, estos enfermos no podían ir al templo. No podían presentar su enfermedad ahí. Pero por eso se había hecho estos cinco pórticos. Y sea verdad o no sea verdad, creo que este lugar era un lugar de refugio para aquellos que no tenían esperanza. Para aquellos que sabían que su dolor, su aflicción, su enfermedad, su condición era un imposible. ¿No le golpea eso a usted? Tremendo. Tremendo. Ahí donde no alcanzaba, había un lugar para aquellos que todavía querían o cabía en su mente alguna posibilidad de un milagro. Entonces, siguiendo la lógica del título, dijimos que era un lugar de misericordia. Pero al haber cojos, paralíticos y ciegos, podemos decir que es un lugar de enfermedad. Ahí había enfermedad. Pero también al haber estos pórticos y cubrirlos y protegerlos, podemos decir que era un lugar de refugio. ¿Cierto? También de alguna manera de protección. Ahora, como dije recién, la presencia de esas personas ahí se debía a esta creencia que el ángel venía de tiempo en tiempo, ¿cierto? Descendía, agitaba las aguas. El primero que ingresaba a las aguas era sanado. Pero, ahora, entonces dice el relato bíblico que Jesús había ido a Jerusalén a una fiesta. No sabemos a cuál fiesta, pero había ido a una fiesta. Y no sé por qué razón y no entendemos. Se le ocurrió pasar por Betesda. Se le ocurrió pasar por ese lugar. Yo creo que Jesús sabía de ese lugar. Sin embargo, creo que los que estaban allí no sabían de Jesús. Porque no hay, en el relato no dice, y al verlos, al verlos paralíticos, los enfermos a Jesús, corrieron a él. Se arrastraron a él. Clamaron a él. No lo dice. Si ellos hubiesen conocido de Jesús, seguramente al ingresar a esa zona, todos hubieran. Imagínense que Jesús entrara aquí. ¿Cómo nos tiramos todos nosotros? ¿Cierto? Ni que enfermos, ni que nada. Igual, o sea, un poquitito. Entonces, si ellos hubiesen sabido de Jesús, él al ingresar lo hubieran rodeado. Y lo hubieran acosado y le hubieran solicitado un milagro. Y le hubiesen pedido ayuda, hubiesen clamado a él. Sin embargo, Jesús entró y dice que, miró allí y se acercó a este hombre y le pregunta, y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y era, mire, me leí todos los comentarios que pude y encontré varias perspectivas. Y, pero lo que yo, con lo que yo me quedo y lo que yo creo, es que podríamos pensar que era una ironía. El paralítico, era paralítico. El paralítico estaba en un lugar donde había una muy lejana posibilidad de sanidad. Entonces, ¿cómo viene Jesús y le pregunta, quieres ser sano? Es como va a decir, Jesús, o sea. Pero, ¿sabe qué? Yo creo que de parte de Jesús fue una pregunta honesta, sincera. Porque Jesús sabía, como sabemos nosotros, por las experiencias de la vida, que no todas las personas enfermas quieren ser sanas. Pero, pastora, me dirá usted, ¿es verdad? No todas las personas enfermas quieren ser sanas. La gente a veces se aferra a una enfermedad. Mi hija me hablaba ayer de que estaba viendo un programa sobre los kilos mortales de Estados Unidos, donde operan a la gente y la tratan y les hacen dieta y todo eso. Y esta gente, obviamente, es tan mórbida que no pueden moverse, están como lisiados. Y el Estado, el gobierno, les da una pensión para sustentarse y a los cuidadores de estas personas también les da una pensión. Y desde ahí es que estas personas entran a este programa, ¿por qué? Porque necesitan ser rehabilitadas y necesitan ser de nuevo personas productivas. Pero me decía, mamá, ¿sabes qué? Me dice, me di cuenta que los cuidadores no los ayudan a bajar de peso. Los hacen comer. Ahora van a ir todos a verla. Me dice, y parece que es porque no quieren perder la pensión que el gobierno les da. Y yo decía, guau, qué terrible. Pero la misma persona dice que quiere bajar de peso, que quiere ser sanada, que quiere volver, rehabilitar su cuerpo. Sin embargo, no quiere, porque esa enfermedad le trae un beneficio financiero. Y los que los cuidan tampoco quieren y les dan comida a escondidas. Vaya la cosa. Y entonces uno dice, qué extraño, pero hay mucha gente que no quiere ser sanada. Hay mucha gente que se abraza a las enfermedades. Hay personas, y es triste, pero yo conozco personas, no sé, que entraron en una depresión un día determinado de su vida, pasaron 20 años, 30 años, y no salieron de esa condición. No buscaron ayuda, no dieron los pasos necesarios. Porque es cierto, la enfermedad nos ataca. Nadie elige estar enferma. Nadie dice, no, están repartiendo enfermedad, yo quiero una. No. Pero una vez que viene sobre nosotros, vamos a decir, bueno, qué hago con esto. Es cierto, eso no me puede detener. Eso tiene que generar en mí una necesidad de búsqueda. Entonces la pregunta de Jesús era acorde. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres o prefieres mantenerte en un lugar? Porque ahí atrae la lástima, la simpatía, la ayuda de otros. Era una pregunta necesaria. Porque Jesús quería realmente saber si ese hombre quería salir de su betesda. Quería cambiar su condición actual. Porque él ya venía 38 años. 38 años en esa condición. Mire, ¿qué pasa en 38 años? Es toda una vida. Toda una vida. ¿Y qué pasa en 38 años? Nos habituamos a vivir de una cierta manera. Nos habituamos, nos acostumbramos, nos acomodamos o nos resignamos. Y ya no peleamos más. Entonces, el Señor no solo lidiaba con un paralítico, con alguien que había que sanar, sino que también lidiaba con un corazón marchito. Con uno que decía, no, sí, no, no. No, si yo no importa, ya, no, si ya. Un año más. Voy a esperar un año más. Un año más. Y así seguía. Ahora, para mí, me confrontaba el Señor y me preguntaba ciertas cosas. Y yo le voy a hacer estas preguntas a ustedes. ¿Quieres realmente ser sano? ¿Quieres salir de esa condición? ¿Quieres dejar el pecado? Sonó menos fuerte. Vamos a repetirlo de nuevo. ¿Quieres dejar el pecado? ¿Quieres ser libre de esa relación insana? ¿Quieres crecer? ¿Quieres prosperar? Levántese temprano. Porque queremos todo. Pero queremos que venga el ángel y nos mueva el agua, a meternos al agua y de la pobreza me saque a riqueza. De la cadena que tengo, me saque a libertad. Mire, yo he conocido tantas personas en diferentes situaciones de vida. Gente maravillosa, ¿cierto? Que ha determinado cambiar su vida. Cambiar no es fácil. Siempre lo digo. No es fácil. Yo veo, y lo veo siempre, que el mayor milagro que el Señor hace es transformar nuestras vidas. No importa de qué, de cuál era nuestra condición, pero yo veo cómo Dios transforma nuestras vidas. Pero ese es el mayor milagro porque los cambios personales de vida, de hábito, de mentalidad, no son sencillos. Es muy difícil cambiar, sobre todo cuando llevamos toda una vida siendo como éramos. Es difícil cambiar. Entonces, pero también he visto gente que se aferra a su condición. Pastora, mire, llevo 20 años con esto y esto otro y esta lucha y este pecado. Ok, pero has buscado al Señor. Has determinado realmente dejar ese pecado. No, es que, es que mi debilidad, pastora, esta situación, he visto parejas destruirse por no modificar. Yo creo que en el matrimonio la clave, además del amor, ¿cierto? Es el acuerdo. Pero cuando no queremos ponernos de acuerdo, vamos a ir siempre uno para allá y uno para acá. Y creo que no hay imposibles para el Señor en ese aspecto, pero necesitamos contar con la determinación de poner mi voluntad, de cambiar. Y entonces la gente quiere seguir haciendo lo mismo con resultados diferentes. Eso es imposible. Si tú sigues haciendo lo mismo, vas a tener siempre los mismos resultados. Para tener resultados diferentes, tiene que hacer cosas diferentes. No es que yo hable, yo hice esto, yo lo hice ya, y la vez pasada hice esto, y la otra vez hice. Bueno, entonces cambia la estrategia. Ahora haga otra cosa porque eso no le resultó. Ni en un año, ni en dos, ni en diez, ni en veinte. En otra ocasión una hermana me dice, pastora, mire, y no estoy incitando a la separación ni a nada, pero me dice, pastora, mire, hace quince años que me separé de mi esposo, pero yo no le quiero dar el divorcio. ¿Cómo se lo explico? Quince años separada del marido, sin querer firmarle el divorcio. ¿Por qué te atas? Pasaron cinco años más. Esa vez le dije, mira, sabes que ya, ok, yo creo, honro tu fe, creo esto y esto, pero date, ponte, date un año. Ya, pastora, oramos, le ayudé a orar. Pasaron cinco años. No es una historia feliz. Me dice, pastora, le firmé el divorcio a mi marido. Menos mal, gracias a Dios, pero perdiste veinte años de tu vida esperando que el lindo se diera vuelta y te amara otra vez. Veinte años. Lo que le hace a una mujer, veinte años, a su estima, a sus emociones, a su cuerpo, a sus hábitos. ¿Por qué no lo soltó a los cinco, ya, ni a los dos, a los cinco? Si eso ya no tenía vuelta. El marido ya tenía formada otra familia, ya tenía todo hecho. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hay cosas que no van a modificarse a menos que usted cambie. Finalmente nos aferramos a esa condición, nos aferramos a esa parálisis, nos aferramos a esa situación insana, que nos mantiene insatisfechos, que nos mantiene tristes, que nos mantiene batallando. Y nos soltamos. Y nos soltamos. Y yo quisiera honrar la fe de aquello, pero hay cosas que tú tienes que evaluar, que se terminaron. Y Dios quiere darte una oportunidad. Pero mientras tú te aferras a tu antigua condición, ¿no va a venir una nueva oportunidad del Señor? No va a suceder. Y por eso la pregunta es tan atingente. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres realmente ser libre? ¿Quieres? ¿Quieres moverte de allí, del lugar de tu insatisfacción, de tu estancamiento, de tu parálisis? ¿Quieres hacerlo? ¿Y sabe qué? Yo veo esto, que yo puedo estar resignada a mi condición. Usted puede estar resignado a su condición. Y escondernos en frases religiosas como Dios sabe. Estamos en el proceso. No tengo nada tampoco contra los procesos. Sé que tienen que ver, pero no puede estar 50 años en un proceso. Eso no puede ser. No puede estar 20 años en un proceso. El proceso se tiene que terminar. Ya, pongámosle 40. Lo más bíblico. Pero eso se tiene que terminar. No puede vivir metido en un proceso. No puede consolarse con el Señor. Algún día se va a acordar de mí. Porque ¿sabe qué? Aunque yo me adecúe, aunque yo me resigne a mi condición, el Señor no se resigna a que nosotros permanezcamos en esa condición. Y cuando iba a una fiesta, se devuelve para pasar por Betesda para encontrarse con un paralítico para decirle que tome su lecho, que se levante y que vaya. Gloria al Señor. Él no quiere que nos resignemos a nuestra condición. Él está interesado en ayudarnos a salir de ese lugar. Por eso es que me bendicen las interrogantes del Señor. Porque Él no quiere avergonzarme, no quiere burlarse de mí, no quiere que me sienta incómodo, pero quiere guiarme a la actitud, a la modificación correcta que me va a ayudar a salir de ese lugar. Ahora, cuando el Señor le pregunta ¿quiere ser sano? ¿Qué le responde el paralítico? Si me ponen ese versículo, ¿quiere ser el que sigue? El 7, por favor. Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. No hay nadie que me ayude, Señor. Siempre me ganan. Siempre llegan otros. No, depende de mí. No puedo hacer nada. Esto me supera. Esto es más grande que yo. ¿Ha escuchado eso? ¿Se ha escuchado solito decir esas cosas? Ah, no, hasta aquí nomás llegamos. No, con esto ya no se puede. ¿Ha escuchado eso? Así mismo le estaba respondiendo el paralítico. ¿Y sabe qué? Entre que me da pena y risa porque digo yo, qué triste. Él tenía al dador de la vida, tenía a Jesús delante de él. Y en vez de tirarse a los pies y decirle, sí, quiero ser sano, le dice, no, que Señor, no tengo, no puedo. No, no, no. No hay mucho que yo, que no, no, no. Todos me dejaron, todos me abandonaron. Triste también esa situación. Pero, así dice, pero ¿sabe qué? ¿Por qué? ¿Por qué entre que me da risa y pena? Me da risa por lo que veo, pero me da pena porque, mire, su respuesta no revela fe. Y por eso digo que los que estaban en Betesda no habían escuchado de Jesús porque él no sabía quién estaba delante. Él estaba tan centrado en su necesidad, en su condición, en su enfermedad, que ni escuchaba, era paralítico, pero tampoco escuchaba y tampoco veía que tenía al Señor, Dios Todopoderoso, delante de él, haciéndole un interrogante para llevarlo a fe. Y él le responde de su limitación y le dice no. Y es como respondemos todos, ¿cierto? Ante una circunstancia, ante un problema. Uno dice, yo respondo de mis posibilidades. No sé, pasó tal cosa, tiene, está esto. Y yo digo, ay, voy a hacer esto, podría hacer esto, o aquello, o a lo otro. Y esas son mis posibilidades, pero también son mis imposibilidades. Y Dios busca que nosotros respondamos de fe y que podamos decir, Señor, socórreme, Señor, ayúdame, Señor, Tú eres el único que puede obrar a mi favor. Entonces, y esto es lo que me gusta, porque el paralítico no sabía que su sanidad ya estaba registrada en el corazón de Dios, porque Jesús se acercó intencionalmente a él, le preguntó, ¿quieres ser sano? Pero cuando él se acerca y le pregunta, él ya había determinado sanarlo. ¿Y eso sabe qué veo? O sea, y cuando le preguntan, le dio la respuesta errónea y podría Jesús haber dicho, ah, no, no, con estas mentalidades, no. ¿Cierto? Pero a pesar de la respuesta errónea, que no era la que Jesús le sigue hablando, y le da la orden de la sanidad. Y es ahí donde yo veo que se manifiesta la gracia del Señor, su amor, su compasión al ver la simpleza, al ver la esperanza y la desesperanza. porque sabe que este hombre al ir y estar ahí en Betesda tenía esperanza y podríamos decir que donde todos estaban allí, no sé si ya lo dije, estaban esperando sanidad, por lo tanto, era un lugar de esperanza. Pero su condición de tantos años manteniéndose ahí era como de desesperanza porque él lo decía. De alguna manera él estaba diciendo me gustaría ser sano, pero cuando yo voy ya otro bajó. O sea, sí, estoy aquí, vengo porque tengo una esperanza, pero es tan difícil, es tan poco probable que yo baje a las aguas antes que otro porque no tengo quien me ayude y soy paralítico, que prácticamente mi esperanza no existe. Por lo tanto, es desesperanza. Y a veces nosotros vivimos así, vidas de religión. Venimos a la iglesia, oramos, pero estamos tan acostumbrados a que no tenemos la respuesta que también no oramos con fe. Decimos que tenemos fe, pero no aplicamos fe porque decimos no, tendría que Dios mover muchas cosas para que esto se arreglara. Sí, pero él puede, el Señor puede, él puede mover todo, todo lo que se ponga por delante porque él es Dios y si él quiere derramar su gracia sobre nosotros, no hay nada que lo detenga, no hay nada que se interponga. Mire, yo veo aquí un acto soberano del Señor, el Señor Jesús se pasó todos los métodos, todas las tradiciones, se fue donde los que estaban fuera del sistema, pescó, yo creo, el que tenía más años, no lo sé, no lo dice la Biblia, pero me imagino que el que tenía 38 años ahí yendo, arrastrándose en ese lugar, él tomó y dijo ya, a ver, con este me voy a glorificar, a él le voy a extender gracia, a pesar que ya es simple, que no tiene esperanza, que se acostumbró, que se resignó, a este yo lo voy a tomar y lo voy a transformar, bendito sea el nombre del Señor, entonces puedo decir que Betesde es un lugar de la gracia divina, no tengo Señor, quien me lleve al estanque, él no podía pensar en ninguna otra manera de satisfacer su necesidad, pero Jesús sabe, el Señor sabe, él tiene la respuesta correcta, justa y necesaria para nuestra situación, él, tú no lo sabes, en tus posibilidades no existe, pero en las posibilidades de Dios hay un camino, hay una esperanza, hay un método, hay una alternativa, él lo sabe, bendito sea el nombre del Señor, no pierdas la esperanza, no disfraces tu desesperanza, quite la desesperanza, si usted vino a la iglesia a buscar un milagro, diga Señor, yo creo que hoy es el día de mi milagro, Señor, yo creo que tú terminas la obra hoy día, sí Señor, declárelo, decídalo allí, ay bendito, yo creo que cuando el paralítico vio a Jesús acercarse a él y le preguntas ¿quieres ser sano? yo pienso que lo primero que pensó el paralítico fue que Jesús lo iba a ayudar a meterse al agua, debe haber dicho me va a acompañar, se va a quedar conmigo y me va a llevar, no se imaginó que Jesús no necesitaba ni ángel, ni agua, ni movimiento para obrar un milagro sobre su vida, bendito sea el nombre del Señor amén y yo reflexionaba respecto a esto que el Señor fue movido a tanta compasión no sólo por su condición sino porque se consolaba con esa falsa esperanza de que en algún día podría llegar a tiempo al movimiento de las aguas y ser sano, no no se consuele con falsas expectativas no busque en estanques en aguas en sistemas en personas lo que sólo Dios puede hacer lo voy a repetir no se consuele falsamente no se equivoque no busque en sistemas en estanques en personas en tratamientos lo que sólo Dios puede hacer sólo Dios puede hacerlo y al instante el Señor le dice levántate toma tu lecho y anda tres cosas completamente imposibles para un paralítico levántate toma tu lecho y anda imposible pero algo se movió en el hombre percibió la autoridad del que le hablaba no lo pensó no lo razonó debe haber dado un salto cuando se paró enrolló la cama agarró la cama y salió caminando gloria al Señor ¿cuál es el mandato de Dios para tu vida hoy día? ¿a qué imposible Dios te está desafiando? ¿a qué imposible Dios te está desafiando? ¿quieres ver lo imposible suceder en tu vida? haz lo imposible para ti obedece obedece al mandato de Dios de hacer aquello imposible Señor no puedo no pero eso es mucho lo que me pide eso no no lo piense hágalo ese cambio ese corte esas modificaciones hágalo y el Dios de lo imposible se va a glorificar en su vida y podemos terminar diciendo que Betesda no solo es un estanque sino también es un lugar de fe y de milagros y en este lugar y en este día el Señor ha venido a encontrarse con nosotros para preguntarnos si queremos ser sanos a ordenarnos que nos levantemos que tomemos nuestro lecho que caminemos y que podamos vivir en un milagro podremos responder en fe como lo hizo el paralítico podemos decir si Señor yo quiero póngase de pie y vamos a decirle si Señor yo quiero ser sano quita esa adicción en mi vida corta esa adicción en mi vida pero no vuelva más a ella no vuelva más a ella saca la pobreza de mi vida bueno haga lo imposible tome los desafíos que Dios le da transforma la condición de mi vida transforma el clima laboral en mi empresa comience usted yo quiero ser sano quiero ser sano yo le voy a pedir si usted necesita decirle al Señor quiero ser sano yo quiero pedirle que usted venga al altar ahora y me permita orar de manera especial por usted y aquellos que están en la sintonía también pueden levantar sus manos allí o cerrar sus ojos y como siempre digo detener su automóvil y permitir que el Espíritu Santo venga a tocar tu vida para hacer una obra extraordinaria Betesda es un lugar de misericordia Betesda es un lugar de gracia Betesda es un lugar de sanidad Betesda es un lugar de fe Betesda es un lugar de milagro y este es nuestro Betesda y Jesús ha venido hoy día a encontrarse con nosotros para decir hoy se acaba y cuando usted pasa al altar usted está diciendo yo quiero ser sano yo quiero ser libre yo quiero crecer yo quiero creer yo quiero caminar en novedad de vida yo quiero ver tu obra realizada en mí en mi familia en mi casa en mi trabajo en mis relaciones Señor te bendecimos Dios cierre sus ojos y ore delante del Señor y permita que el Espíritu Santo toque su vida y mientras usted hace eso yo voy a interceder por usted amado Dios oh Yeshua 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 gracias Señor gracias Dios por encontrarte con nosotros en esta mañana gracias Señor porque en tu poderío en tu eternidad tú nos has llamado Señor gracias tengo tantos imposibles Dios tengo tantos imposibles no veo alternativa para mi vida no veo alternativa para mi condición pero al escuchar tu palabra creo y sé que tú eres poderoso para transformar mi vida y yo oro Señor para que así como en un instante ese paralítico pudo levantarse y caminar en este instante tu Espíritu Santo obre Señor en cada uno de los que están delante de tu altar en libertad en verdadera liberación Señor cortamos las cadenas de pecado cortamos las cadenas de adicciones cortamos Señor las raíces de enfermedad declaramos bendición y liberación sobre cada hombre mujer y niño que acude a ti Señor oramos por aquellos que en fe a través de las redes sociales están creyendo por esta palabra y están diciendo yo quiero ser sano extiende tu misericordia y tu gracia hasta ese lugar y bendícelos Señor declaramos una victoria declaramos una victoria alabamos tu nombre y te exaltamos porque tú eres el Dios de los milagros el Dios de misericordia que ha decidido encontrarse con nosotros hoy día te bendecimos Señor alce sus manos y bendiga el nombre del Señor y diga gracias Señor gracias Señor por tu milagro gracias porque mi caminar no va a ser el mismo gracias porque puedo ver porque puedo oír gracias Señor en el nombre de Jesús cortamos toda cadena y declaramos una bendición de vida en el nombre de Jesús Aleluya uuuh